Hey Deseo dos, un beso, tres, te quiero junto Eres deliciosa, pero peligrosa Ven Margarita, ven mi vida, que me muero sin tu amor Cuando caes dentro de la miel, siempre no es divertido No sabes leer las señales que te envío Margarita, no rompas mi vida Margarita, no lo ves Margarita, ven enseguida Deseo dos, un beso, tres, te quiero junto Margarita, no rompas mi vida Margarita, no lo ves Margarita, ven enseguida Deseo dos, un beso, tres, te quiero junto Eres una ilusión, no tengo otra solución Que morir por otro amor Cuando caes dentro de la miel, siempre no es divertido Música Deseo dos, tres, te quiero junto